El presidente de la Diputación de Soria ha echado de menos durante la celebración de la Feria Presura que los políticos asistentes hablarán de actos concretos. Para Serrano hay que felicitarse por el hecho de que se hable de Soria, pero echo de menos conocer los plazos de la fiscalidad diferenciada o el destino de las ayudas europeas. Vamos teniendo años y no nos impresionan ya mucho ni los focos ni las personas que vienen a estas ferias, con lo cual creo que nos impresionan más los hechos y lo que se pueda prometer o cumplir en una feria de estas. Si sí que eche de menos, por ejemplo, que se hablase de la fiscalidad diferenciada y se le pusiese un plazo, eche de menos que nos dijesen dónde iban a ir esos fondos, estos fondos europeos, qué criterios, eso es lo que eche de menos porque realmente, bueno, para fotos y para estas cosas de focos, ya os digo, y de personas a estas edades ya, pues nos impresionan bastante. Benito Serrano asegura que todas las administraciones conocen el problema, por eso afirma que hay que poner en la mesa los hechos concretos, los diagnósticos, dice, ya sobran. Y lo único que se anunció es volver otra vez a hablar del centro tecnológico que se va a montar en Soria, de los ordenadores, pues eso ya lo conocemos, yo espero que se dé un paso más, porque insisto, es que el diagnóstico hace ya muchos años que parece ser que lo conocemos todos. Como ya conocemos el diagnóstico, a partir de aquí hay que empezar a darle soluciones porque nos podemos encontrar que esto sea reiterativo en el diagnóstico y como ya lo tenemos hecho, pues me parece que los diagnósticos sobran.